Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito, una masa te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, dejo un elo bota Ay, wow, mami, dime dónde deja el resumen Sé que te dejo te asumer Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos meses